Bueno, hoy estamos celebrando nosotros un día muy especial. A partir de la práctica revolucionaria, hemos entendido que la única manera de avanzar en las grandes transformaciones sociales que apuntan al bienestar del pueblo, a la justicia, a la prosperidad de las masas excluidas de siempre, la única posibilidad de construir una verdadera democracia con protagonismo popular, la única manera de tomar la rienda de nuestra patria. Y construirla en función de nuestros intereses, es enfrentando al imperialismo. Porque el imperialismo no es otra cosa que dominación, es la explotación de los pueblos, es la injerencia, es el intervencionismo, es el sometimiento de la patria en función de los intereses de las grandes corporaciones, en función de la dominación de las grandes potencias, en este caso de los Estados Unidos. Y en 25 años de revolución, hemos sufrido muchísimas agresiones, hemos experimentado muchos procesos de injerencia grosera por parte del gobierno norteamericano. El golpe de estado al comandante Chávez, año 2002, ahí estuvo el gobierno yanqui. Todo este proceso de desestabilización, de magnicidio frustrado, de bloqueo económico, de intento de intervención por parte del mercenario, haya estado, no solamente la mano, todo el brazo, todos los recursos financieros, todos los recursos militares, toda la ofensiva política de los yanquis en contra de Venezuela. Y nada más oportuno hoy, cuando estamos librando esta batalla por la independencia, por el socialismo, que recordar, evocar, aquel histórico discurso de nuestro comandante Chávez, donde proclamó, ya de manera explícita y clara, el carácter antiimpedialista de la revolución bolivariana. Y a 20 años de ese discurso y de esas batallas, hoy está el pueblo en la calle, desplegado, defendiendo la soberanía y defendiendo la revolución bolivariana, con su líder, el presidente Nicolás Maduro. Eso lo hemos aprendido de nuestra experiencia y de otras naciones en grandes revoluciones. Solo el pueblo unido, en la calle, desplegado, con cohesión política, es capaz, no solamente de defender a la revolución, de defender la soberanía, sino también de avanzar en nuestro proyecto histórico, que es el proyecto del comandante Chávez. Hoy podemos levantar las banderas de la patria, las banderas rojas de la revolución bolivariana y las banderas de la victoria. Hemos alcanzado una gran victoria popular que nos permite ahora estar en ofensiva, que nos permite ahora garantizar estabilidad política para la patria, que nos permite ahora construir un proyecto económico para volver a darle bienestar, prosperidad a nuestro pueblo. Ese es el momento político que nosotros vamos a coronar con una gran victoria electoral cuando el Consejo Nacional Electoral así lo decida y será una victoria del pueblo contra el imperialismo.